Es bien complejo porque la gasolina sigue incrementándose y no se vislumbra una solución a los problemas que generan el precio del crudo aumente y esa es la guerra de Ucrania-Rusia. Entonces los transportistas recuerden que están sometidos a la extorsión por grupos criminales y con el incremento de la gasolina ellos prácticamente exigen al gobierno medidas compensatorias y si no se les cumple, pues usted sabe que históricamente lo que ellos hacen es irse a un paro. ¿Esto es un factor más para el bolsillo del hondureño? Claro, oíganme, recuerdan ustedes, no sé si en el 2012, 2011, cuando vinieron los famosos rapiditos, hubo un ajuste a la tarifa 11 lempiras del rapidito y dijeron que la iban a bajar, nunca la bajaron. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas decisiones de llegar a una negociación, si va a haber un incremento en el transporte, que sea un incremento moderado, pensando también en los intereses de los consumidores, de los hondureños, porque la inflación que estamos enfrentando ya prácticamente está asumiendo muchos hondureños, no en la pobreza, sino en extrema pobreza. ¿En cuánto es esta inflación? Es que no refleja, 1.57 acumulada, no refleja la realidad del precio de los productos de la canasta básica. Si usted va a las ferias, usted va a los mercados, usted va al supermercado, usted va a ver allí el incremento estrepitoso en 60 productos de la canasta básica, y esto es insoportable. Acuérdense que la inflación se come el ingreso de los hondureños, y son 2.5 millones de hondureños de la población económicamente activa, de 4 millones que no ganan un salario mínimo. ¿Esto es de la más pobreza? Totalmente, y no solo eso, más caravanas, la gente se va a ir de Honduras. Pero recordemos que esto, mire, es una coyuntura internacional, mundial, donde es una crisis energética, que esto provoca una inflación, inflación de costos, la cual es traducida a precios, a los precios de los bienes y servicios finales. Es algo que hay que lidiar todo el 2022, esperemos que no dure mucho, una vez que se resuelva el problema allá, pero está difícil. Con los altos precios en los combustibles, ¿es difícil poder controlar el incremento en otros productos, en el tema de transporte, en canasta básica? Bueno, han habido rebajas a los combustibles, eso se ha compensado. Las fluctuaciones en el precio del crudo, sube, baja, no se han ido, esperemos que no se vaya más arriba, pero sí, definitivamente, aquí es claro que aumenta el combustible, aumenta todo, aumenta la energía y aumenta el precio de todos los productos. Los productos suben y no bajan, que el combustible baje. Voy a mencionar una frase histórica de Honduras, que en Honduras todo lo que sube no baja. Es preocupante, pero para eso está la oficina del consumidor y hay otros mecanismos para controlar los precios de algunos productos. Por ejemplo, el caso del frijol, el gobierno está sacando las reservas para mantener las medidas de 70 lempiras. Como en el caso de Estados Unidos, se está produciendo, está sacando de sus reservas un millón de barriles de petróleo diario, eso es para controlar el costo de combustibles. Entonces hay medidas compensatorias que, hay todo un abanico de medidas compensatorias para poder enfrentar esta crisis, como por ejemplo los subsidios a la energía, una disminución de la tarifa, como le decía, la disminución al galón de gasolina y esperemos que surjan más, porque hay más opciones para compensar a los hondureños en este momento. Gracias. 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 Gracias.